Oración Señor abre mis labios Oración 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 Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Señor, al gran fe, bendito, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, bendito, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor, que nos das en cada flor, por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor, por la estira, que compren en el sendero, donde marcho, fregonero, de tu esperanza divina. Gracias por ser compañero. Gracias, Señor, por tu mensaje de amor, que hagas en tu amor mi ser, porque haces aparecer tus flores a mis abecas, tan sedientas de beber. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto, mientras marcho, peregrino, Señor, a tu montesanto. Gracias, Señor, por la luz, que ilumina mi existir, por este dulce doy, que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob. has perdonado la culpa de tu pueblo, has escultado todos sus pecados. Has reprimido tu gloria, has reñado el incendio de tu vida. Restauranos, Dios, salvador nuestro, cesen tu rencor contra nosotros. vas a estar siempre enojado, vas a prolongar tu ira de la devedad. No vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo se alegre contigo. muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz. A su pueblo y a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus tiempos, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia vira desde el cielo. El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Oh, bueno, ya el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! Señor, has sido bueno con tu tierra, y has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, mi alma te ansía de noche, Señor, que es bien en tu madrugá por mí. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvar la humbra y así va lo antes. Abre las puertas para que entre un pueblo justo, te observa la realidad. Su ánimo es para que le mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque este Señor es la ropa de rey. La senda del curso es fecha, hoy a nacer sendero del curso. En la senda de tus juicios, Señor, te esperamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma de ansia de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus sueños son los de la tierra, y aferes justicia a los pasitantes del orden. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Espíritu, 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 como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma de ansia de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Venid, aclamemos al Señor, demos vírgores a la roca que nos ha salvado. Y vendremos a su presencia, don Dore, gracias, aclamándolo con canto. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las imas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, constrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no emporezcáis el corazón como en Meritua, como el día de manzana en el desierto. Cuando nuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso el jurado de equipo era, que no encargaré en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, por los siglos de nosotros. Amén. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, mi alcaza, mi libertador, el Señor en que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, Dios mío, mi escudo y reina en que me amparo. Nos ha suscitado el Señor. Oh, la fuerza de salvación, Señor, abrí al perdón y dicho, por loja de sus altos, y a sus propiedades. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo, que es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. y de la mano de todos los que nos soñan. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que tuvo a nuestro Padre, para concedernos que libres de temor, arrancarnos de la mano de los seres vivos. les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y a ti, a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque más delante del Señor va a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. y a ti, por la imparable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para mirar nuestros pasos por el camino de la paz. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Adoremos a Cristo que con su sangre ha adquirido el pueblo de la Nueva Alianza Y digámosle suplicantes Acuérdate Señor de tu pueblo Acuérdate Señor de tu pueblo Rey y Redentor nuestro Escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día Y haz que no deje nunca de glorificarte Acuérdate Señor de tu pueblo Que nunca Señor quedemos confundidos Los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza Acuérdate Señor de tu pueblo Mira con pasivo nuestra debilidad Y ven en la ayuda nuestra Ya que sin ti nada podemos hacer Acuérdate Señor de tu pueblo Acuérdate de los pobres y desvalidos Que en este día que comienza les traiga solaz y alegría Acuérdate Señor de tu pueblo Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres Pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios todopoderoso de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado Haz que comencemos este día con ánimo alegre Y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo y en unidad el Espíritu Santo es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con todos ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende y los acompaña siempre Amén Amén Salve, oh reina Amén 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 Amén. 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 Un cántico nuevo, cantemos al Señor, todos los pueblos. Cantemos al Señor, un cántico nuevo, cantemos al Señor, todos los pueblos. Cantemos al Señor, alabemos a Dios en su santuario, alabémoslo en todo el firmamento, alabémoslo por todas sus hazañas, alabémoslo por todas sus grandezas. Cantemos al Señor, un cántico nuevo, cantemos al Señor, todos los pueblos. Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz esté siempre con todos ustedes hermanos, hermanas, peregrinos, bienvenidos una vez más el Espíritu de Dios nos mueve suavemente de tal manera que podamos disponernos incluso en caminar los pasos a este lugar de Encuentro con María y siempre Encuentro con María llega al Encuentro con Jesús pues una vez más aquí nos vemos compartiendo el mismo pan de la vida bienvenidos todos vamos a tener en cuenta a Ramón y Angelita Torres Álvarez que ya viven en la casa del Padre Celestial y como un signo de solidaridad más allá de nosotros y de nuestro país tengamos presente a Nicaragua que está sufriendo una vez más los horrores sangrientos de un mal gobierno, de un mal servicio y parece que no entendemos si no es aquí es allá nos cuesta vivir como seres humanos, como hermanos creando sociedades más en paz y progresistas pidamos pues al buen Dios por la pacificación en esas tierras y vamos a pedir perdón especialmente cuando tenemos tanto dos mil años de Evangelio y todavía no le hacemos caso mucho que digamos al buen Jesús por eso las consecuencias y no como castigo sino como consecuencias de nuestras decisiones tú que eres el camino que conduce al Padre Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de nosotros Señor de piedad de nosotros Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo de piedad de nosotros 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 Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor de piedad de nosotros 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 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Señor Dios Señor Dios de quien todo bien procede escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad Por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios Por los siglos de los siglos Tomemos asiento y escuchemos la palabra de Dios Especialmente cuando toque el Evangelio Escuchemos con atención y con apertura de corazón Del libro del profeta Isaías Cuando Ahaz, hijo de Jotam, hijo de Osías, reinaba en Judá Razón, rey de Siria y Pecaj, hijo de Remalías y rey de Israel Fueron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla Cuando el heredero de David le llegó la noticia de que los sirios acampaban en Efraín Se estremeció su corazón y el del pueblo Como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento Entonces el Señor le dijo a Isaías Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear Yasud Donde termina el canal de la alberca superior Junto a la calzada del batanero Y dile Mantente alerta, pero tranquilo No detengas miedo a ese par de tizones humeantes No te acobardes ante la cólera de Razón, rey de Siria Y de Pecaj, rey de Israel No importa que traben tu ruina Diciendo Ataquemos a Judá Sitiémosla Conquistémosla Y nombremos rey de ella al hijo de Tabel Esto dice el Señor Eso no llegará a suceder Damasco es la capital de Siria Y Razón es el rey de Damasco Samaria es la capital de Efraín Y el hijo de Remarías Es el rey de Samaria Pues bien Dentro de sesenta y cinco años Efraín será destruido Y dejará de ser pueblo Y si ustedes no creen en mí También irán a la ruina Palabra de Dios Dios te alabamos Señor Dios es nuestro defensor Dios es nuestro defensor Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo Altura hermosa Es la alegría de toda la tierra Dios es nuestro defensor El monte Sion El monte Sion en el extremo norte Es la ciudad del rey supremo Entre sus baluartes ha surgido Dios Como una fortaleza Como una fortaleza inexpugnable Dios es nuestro defensor 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 Allí los invadió el pánico Y dolores como de parto Como un viento del desierto Y dolores como de parto Él y alabanza Dios es nuestro defensor 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 Muy bien, muy bien. Dice, no endurezcan su corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía, hay de ti Corozaín, hay de ti Betzaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Una vez más, y ya ha entrado el año, nos vuelve a recordar Jesús la importancia de convertirnos al Evangelio, de saber aprovechar con inteligencia, con oportunidad, los medios que Dios nos dispone a nuestro alcance para esta toma de conciencia, esta decisión de volver a los caminos de Dios. Y que no se reduce a una conversión individualista, intimista. Empieza por la persona como sujeto de acción. Pero la conversión necesariamente se da en un contexto comunitario y hacia la comunidad. Si no revisemos los diez mandamientos, revisemos todo el Evangelio en sus cuatro versiones. Habla ciertamente de la interioridad del ser humano como individuo. Pero siempre el interlocutor es Dios y el prójimo. Y en términos de justicia y de paz ante todo, de verdad y misericordia. Y solamente así el shalom de Dios puede habitar en el individuo y en las comunidades humanas. Ahí está, no necesitamos mucha cosa para entender lo que más bien hace falta es sacudirnos un poco esa especie de dormidera en que el tiempo, el polvo, el desgaste, la comodidad, el olvido, nos lleva a estar confortablemente abrigados con lo que medianamente aprendimos, sabemos, hacemos, y que nadie nos mueva de ahí, ni Dios mismo, menos los demás. Y así es como vamos cerrando los ojitos a las realidades, porque no hay peor desgracia y fatal que cerrar los ojos a la realidad de uno mismo, de mi familia, de las calles, del pueblo, de la iglesia, del mundo. Y creemos que por cerrar los ojitos las cosas desaparecen mágicamente o se resuelven solitas en el tiempo, como algunos dicen. No, no, no es así. Eso quisiéramos, pero no es así. Y de eso da testimonio toda la larga historia de Israel y de la larga ya historia de la iglesia en el mundo. Pues bien, ahí está una vez más, Jesús les echa en cara a aquellos poblados de la alta Galilea y en torno al lago de Galilea, donde más estuvo Jesús, donde empezó y más predicó Jesús. Y aún viendo sus signos, pues porque así sucede, pues, el ser humano es muy comodino, muy economiza en sus pasos físicos, en sus emociones, en sus pensamientos, en su reflexión. Economizamos mucho. Para otras cosas somos derrochadores, pero en esto el menos movimiento y esfuerzo posible. Y toda la gente sí, al principio salía a ver a ese profeta, a ese maestro, ¿verdad? Y pues no sé, en las aldeas a veces hay tan poco que ver, que hacer. Los turistas dicen que los pueblos son bonitos, pues sí, pero no viven ahí. Pero los que viven ahí a veces la vida es dura y además muy aburrida. Y más para la gente de ciudad, que es más movidita. Bueno, pues si dicen que ahí anda alguien especial, que habla muy bien, que saca los malos espíritus y cura y hasta las piedras convierte en pan. No las piedras, es un decir, hombre. Pues salen a ver qué pescan. De menos, salen un poquito de aburrición. Y si pueden lograr un poco más, pues qué bueno. Pero a la hora de la verdad, la mayoría se largó a su casa, a la rutina de siempre. Un puñado siguió siguiendo a Jesús con sus sospechas, sus miedos, sus temblores, corriendo riesgos. Al final, dos, tres, junto a la cruz. Esa es la realidad. Pues les echa en cara, si otros pueblos que de alguna manera buscaban a Dios y esperaban algo mejor, hubieran visto al enviado del Señor, hubieran escuchado las palabras de este profeta y maestro. No está pidiendo más Jesús que vieran al Hijo de Dios. Simplemente lo que la gente veía. Ya después, lo que se confiesa por gracia y fuerza del Espíritu Santo. Pero de menos, ¿no? Dice, se hubieran convertido. Pero tú que lo viste. Yo que pasé entre tus pueblos y tus calles. Hablé contigo. Parece ser que todo quedó en un fandango y cada quien a su casa. Pues serás enjuiciada tremendamente. Ojo, porque de aquí ya podemos pasar, no saltos mortales, sino los normales, de interpretación, de aplicación. Y podríamos decir muchas cosas, pero una de ellas es, tú que desde el bautismo recibiste y se espera que tu casa, tus papás, en la parroquia, tu pastor, te hayan ayudado y tú ha aprovechado, pero mira, ya tienes tantos años, pues desde hace tantos años tienes los medios a tu alcance. Tu familia que te dice es católica y que tienes hasta intronización a los sagrados corazones de Jesús y María, pues si hubieras aprovechado un poco más, no estarías tan deprimente en tus relaciones de pareja y de familia, ¿no? Tu iglesia, si hubieras escuchado en cada momento de tu historia, los rompimientos, los desencuentros internos, los concilios, las palabras de los buenos pontífices, estas últimas décadas de grandes pastores en nombre de Cristo, sus vicarios, como nunca hablando tan claro y en directo, y este hombre Francisco Último, y parece ser que nos resistimos, incluso apenas se nos hace una propuesta distinta a lo que venimos haciendo, nos inquietamos los sacerdotes y los laicos, y bueno, 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 no me muevan, mi plan es el mejor, las ideas que yo traigo son las mejores, mis deseos y mis tendencias son los que valen, no los digo porque me voy a ver feo, porque no es correcto, no es políticamente correcto, pero los traigo porque defiendo tan vehemente estos asuntos, que el evangelio, la pastoral adaptada, la atención a la gente, no, y también podemos ir a los laicos, se quejan de sus hijos con las drogas, el problema de la inseguridad, bueno, hay un chorro de problemas, y de cosas muy buenas, ojalá valoráramos más lo bueno, y eso nos contagiara para hacer más cosas buenas que se pueden. A veces la sangre, lo escandaloso, lo violento, nos atrapa más que lo bueno. Hay gente que está aportando a distintos niveles científicos, tecnológicos, artísticos, ambientales, a pasto, pero nos pega tanta la violencia, la deshumanización en que vivimos, pero nos cuesta conectar, causa-efecto, nos cuesta conectar responsabilidad personal y comunitaria con las cosas que nos suceden, desconectamos la religión y la vida, la fe celebrada, alimentada y educada, y la pastoral real, y la vida cotidiana, que es donde, pues ahí comemos, ahí trabajamos, ahí nos amamos, nos enojamos y volvemos a contentarnos y hacer los proyectos de sociedad y bla, bla, bla. Lo desconectamos. Hoy no se necesita ser perito en todo para agarrar el famoso Internet y saber cuáles son los 10 problemas más grandes planetarios, y no para estar más informados a nivel intelectual y estar tomando cafecito y pelearnos en un comedor de quién sabe más no sé qué chisme por los medios de comunicación. Están claros. Y algo podemos hacer personalmente. Simplemente el problema de la contaminación, todo mundo chilla y más cuando le chillan los ojos, pero no se da cuenta que sacar el carrito a nivel individualista, individualista, justificándose por 20 mil sin razones, dice que, pues, él no tiene la culpa, pero no deja el auto. Y así 20 mil cosas, cemento en nuestras casas, no somos capaces de sembrar un arbolito, desperdicio del agua, el hambre de mucha gente, hay cosas muy básicas del planeta, donde Dios habla también, y muy fuerte, pero no queremos ver, y menos conectarlo con el Evangelio. Si vemos México, las 10 cosas más importantes de México en los últimos años, desafíos para los nuevos elegidos gobernantes y para los ciudadanos de a pie de todos los días. Empezando por la inseguridad, hija de la corrupción, la pobreza, el desempleo, y de ahí, otros 8 más, 7 más, cosas importantes. ¿Y eso qué? Eso es cosa de los políticos. No, además de ellos, también es de nosotros. ¿Cómo que no? Si nos hemos quitado los valores de la casa, basados en el Evangelio, en el sentido común, comunitario, pues miren, todo se vale, porque nada vale, según algunos sinvergüenzones, y lo peor es que ya no solamente los cínicos sinvergüenzones en particular, sino que se va haciendo un ambiente gaseoso que va entrando suavecito por todas partes y lo vamos respirando y vamos siendo clientes de esta cultura ambiental. Todo se vale, porque ya nada vale. Pero cuando nos tocan los callitos, entonces todos chillamos, acusamos y pedimos y exigimos. Padre, ¿qué padre, hombre? Pues tiene que ver con la conversión. Veinte años, veinte años, ¿qué? Veinte siglos de Jesús, veinte siglos de sacramentos, veinte siglos de doctrina hermosa a partir del Evangelio y la doctrina de la Iglesia extensa y profunda. Veinte siglos de pastoral con distintos modelos según los tiempos, a veces llegando tarde, a veces previniendo. ¿Cómo no? El chiste es, de veras, hacerle caso a Jesús y como yo digo, pero no quiero lastimar a nadie, no, 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 no. Uso la ironía para los que se creen muy inteligentes y se hacen tíos vivos, pero no, no, no me burlo ni ando tonteando con la gente, por Dios que no. Pero ya, ¿no? Ya. Porque es más fácil que, por ejemplo, por Internet y medio mundo, cacarea sin haber puesto huevo, porque siquiera pusiéramos huevo, pero a veces más cacareamos sin el huevo. Y entre tanto cacareo, hasta nosotros, el huevo que alguien lo puso de coraje, de envidia, lo que sea, le rompemos el huevo. Ahí están, van y circulan. Y hasta entre nosotros, curas, porque lo he escuchado, leyendo textos que nos envían y nos enviamos y volvemos a enviar. Y a veces con buena intención, incluso de católicos, se acaba el mundo, Satanás se está atrapando, oh, oh, oh. Pero unas cosas así dantescas, apocalípticas. Y cada dos por tres me llegan en el confesionario una hermanita, un hermanito, con una listota y unas fotos de fenómenos celestiales en las nubes y de inspiraciones y hablar de Dios ante tanta barbaridad que se va a acabar el mundo. Eso y el 2012 que hubo con los mayas y aquí que fue que vino, es lo mismo. Pero un rato que nos inquiete, nos angustia, nos suba la adrenalina, pero ¿saben qué? las emociones son pasajeras. Los miedos, una vez que ya razonamos un poquito, se nos pasa. Por eso no hay conversión, nos entretienen, nos asustan, por eso no es buena catequesis, no es buena pedagogía querer convertirnos, ojo para los piadosos y buenos internos que a base de visiones apocalípticas creen que nos van a mover el corazón a la conversión. ¿Eh? No, pasa y se acabó. Y afuera igual, es más fácil andar alaraqueando porque si aparece la Virgen en el tronco X, porque aparece una mancha en el piso, por allá estaba, ya casi ni me acuerdo dónde estaba una loseta y a la gente el rostro de Cristo, el rostro de Cristo y ahí estaba un montóncito de gente y estaba la Eucaristía acá y está la Santísima Virgen en su imagen en este sagrado ayate ni fu ni fa, era el rostro en la losa. ¿Cuándo una losa, un árbol, una visión apocalíptica y de mala cuña y con mala bobería, perdón por la redundancia, pues ha convertido, convierte Cristo, convierte el Evangelio, convierte la Eucaristía, convierte la inteligencia bien amueblada, convierte la voluntad disponible al Señor y a los prójimos, convierte una visión realista, por dura que sea, de las realidades del país, del planeta, de mi familia, de mi persona, con esperanza. Eso sí nos acerca a Dios al prójimo y nos da posibilidades de una vida digna y caminar hacia el Señor. Lo demás son entretenimientos mientras nos morimos. Si eso quieren, pero quien viene aquí a la Virgen Santísima a visitar, es porque quiere más. No va a andar ahí cacareando por visiones apocalípticas o nada más repasar la nota roja del día. Es porque quiere entender su mundo a la luz de Dios o porque escuchando su palabra quiere aplicarla en el mundo que vive. lo que no sé decir pues que se los diga a María. De pie, por favor. Te rogamos, Padre, para que estos hijos tuyos, peregrinos y los pastores estemos realmente dispuestos a convertirnos que aunque el mundo esté embravecido no hagamos tanta laraca, que aunque estemos muy confortables arriesguemos un poco más de lo aprendido y hecho, que nos abramos a ti y al mundo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la iglesia que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento y atento nuestro amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día que ahora empieza sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos Ramón y Angelita para que el Señor por interción de Santa María de Guadalupe les conceda el descanso eterno y al final de los tiempos la resurrección. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Nicaragua, por el gobernante, los que lo rodean y la gente de a pie. Lleguen a un acuerdo justo, verdadero y duradero y no vuelvan a desangrarse como allá por los setentas. Te rogamos, Señor. Y que los mexicanos estemos atentos de nuestro México en lugar de llorar, acusar o esperar mágicamente cambios, sino colaboremos todos desde Cristo Jesús. Te rogamos, Señor. Acoge, Señor, nuestra oración puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Señor, Eliseo, tu gran Señor, Las ofrendas hoy podemos enfrentar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy podemos encontrar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los cargos dispersos en espigas, hecho Padre ofrecemos sus granos, como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que hoy podemos encontrar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Es el pan memorial de su muerte, te ofrecemos, Señor, y oramos. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor. Las ofrendas que hoy podemos encontrar, y con ellas nuestra vida y todo lo que somos. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable, y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, y alabarte, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre, y por obra del Espíritu Santo, y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con tus ángeles y santos, y con toda criatura de buena voluntad, a ti, Señor, nos disponemos y te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, que llenos están en hielo, viva Tierra de tu gloria. Señor, nos sanaré en el cielo. Bendito el que tiene el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate, Señor De tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Sus Obispos Auxiliares Y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vamos a hablar con nuestro Padre Dios Como Cristo nos enseñó Pero no me cansaré de recordarnos Que el Padre nuestro no es oración devocional más Es la oración de Cristo que resume Sus andanzas evangelizadoras La de la iglesia y de un buen discípulo En cada tiempo y lugar No son palabritas Son proyectos a realizar Discernamos en la oración Y van a ver que si hay mucho más En esas santas palabras Digamos confiados Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús Eucaristía Sea siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente un saludo de paz Amén Pobreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los otros. Pobreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los otros. Pobreo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los otros. Hermanos, hermanos, este es Jesucristo, el que nos llama a la congruencia de la fe, a la conversión. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entrese en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto por Jesucristo nuestro Señor que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre Amén Glorifiquen al Señor con su vida Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Amén